El objetivo de este convenio es apoyar al Gobierno Municipal de Puerto Viejo en la gestión de sus proyectos. Recordemos que el Gobierno local tiene autonomía, así que el Gobierno Municipal nos ha presentado un conjunto de proyectos y los vamos a apoyar para determinar el mejor mecanismo para financiar y ejecutar estos proyectos. Lo vamos a hacer a través de apoyos de distintos tipos, entre esos vamos a capacitar a los funcionarios de la Municipalidad, vamos a apoyarlos en el desarrollo institucional y además lo vamos a apoyar en la elaboración de la normativa local a nivel de ordenanza que se requiere para la gestión de estos proyectos. En principio vamos a dar apoyo para el desarrollo de capacidades, es decir, vamos a dar capacitaciones, vamos a apoyarlos en la elaboración de normativa y además con la experiencia que tenemos con nuestros consultores nos vamos a ayudar a seleccionar el mejor modelo financiero para cada uno de los proyectos y en lo posterior vamos a evaluar otros tipos de apoyos. Es un convenio amplio que nos permite tener distintos niveles de colaboración con la ciudad. Dependiendo del tamaño, de la naturaleza y del objeto de cada proyecto se pueden determinar los distintos niveles de apoyo que se requieren. Por supuesto el objetivo siempre es que el proyecto tenga su propia capacidad de financiamiento para efectos de que la inversión privada lo ejecute un 100%, pero puede haber proyectos donde se requieran aportes públicos, eso lo determinará cada estudio. La ciudad nos ha presentado una cartera de varios proyectos. Parte del trabajo será escoger los proyectos que requieren inversión público-privada y aquellos donde se requieran otras fuentes de financiamiento público. Es parte del trabajo que vamos a hacer, escoger qué tipo de proyectos pueden ser atractivos para la inversión privada. El convenio lo vamos a hacer a largo plazo y vamos a ir apoyando conforme lo requiera la municipalidad. La capacidad para los proyectos se determinará en los estudios y además bajo la ley el municipio tiene que fijar su propia capacidad. Justamente los vamos a apoyar en determinar cuál es el límite o el monto económico hasta el cual puede hacer proyectos la ciudad. La Secretaría tiene alcance nacional y nosotros estamos trabajando con diversos gobiernos locales. Siempre que lo requieran podemos llegar a este tipo de convenios. Sin embargo, Puerto Viejo es de las primeras ciudades que nos ha solicitado formalmente este apoyo y por eso lo hemos concretado el día de hoy. Básicamente hay que demostrar voluntad política para impulsar la inversión privada en el cantón. Y en función de ello, la Secretaría, por supuesto, abre las puertas y está dispuesta a trabajar los convenios con cualquiera de las municipalidades y prefecturas del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!